En el día en que te deslizas a volver y se terminó antes tu ritmo No sé quién, que yo dormido, es parado y pariando La soledad de los amantes que me dejaste, están luchando cada fiesta conmigo Igual en el día en que te deslizas a volver y se terminó antes tu ritmo No sé quién, que yo dormido, es parado y parado y parado y parado En el día en que te deslizas a volver y se terminó antes tu ritmo No sé quién, que yo dormido, es parado y 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 parado No sé quién, que yo dormido, es parado y 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 parado No sé quién, que yo dormido, es parado y parado y parado y parado y parado y parado Un clase sobre tímulo, es parado y parado y parado y parado y parado y parado y parado aunque no sea conmigo que 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 no sea conmigo ¡Gracias! 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 Adiós Amén. Por qué me hagas al alma, Chiquito? Por qué no se me muere esta bomba de parada? Por qué no se me muere esta bomba de parada? Por qué no se me muere esta bomba de parada? La verdad es que estoy en la vida, quizás la lluvia que va a ir a tu cuerpo y a tu boca. Y no me estoy en la vida, ni en la vida, ni en la vida, ni en la vida, ni en la vida. Y no me estoy en la vida, ni en la vida, ni en la vida, ni en la vida, ni en la vida. Yo he venido por ti Y por suerte por el Dios me va Ocumpe el segundo de mi ser El nuevo es éxito, el nuevo es ámbito, es el libro musical Se lo recordamos, a todas las cinas, a todos los caballantes A todos los caballeros de esta vecina del nuevo y se llama Se llama, un, tú, un, nada Ya que se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!